Una imagen exclusiva que estamos compartiendo con todos ustedes para que vean el instante ya dentro de la prefectura donde Pedro Castillo Terrones, luego de ser vacado, luego de estar acusado de sedición incluso con flagrancia ha sido detenido en la prefectura y acompañado por Aníbal Torres y Eduardo Pachas quien fue un abogado que no había renunciado, recordemos que Benji Espinosa así rápidamente mandó su tuit Eso es cierto Sí, Benji Rob Reina, está en el lugar Las ratas son, pero Bueno, hay una foto aquí, en lo fuente, ¿no? Vemos a Pedro Castillo con esta casaca azul con la que salió de Palacio de Gobierno cuando ya la vacancia se había determinado y a un aplastado de ex-premier Aníbal Torres Yo sé que no es para la expresión corporal ¿Qué está leyendo Castillo? A ver si podemos hacer un zoom Parece que ha tomado una respuesta No es momento para bromas, pero tiene una cara que se va a prestar para memes Ya veo, imagino que esa va a ser la foto de los próximos memes que vamos a ver circular porque de verdad que es sumamente locuente Para empezar, están de espaldas ellos dos, o sea, como diciendo Tú me lo recomendaste, ahora no te hablo Es cierto, ¿no? Es por tu culpa La expresión corporal es contundente Sí La forma en que termina el mandato de uno y termina también, podríamos decir, acaso la carrera en derecho la carrera de abogado de Aníbal Torres Impresionante esa imagen La Virgen detrás y Santa Rosa La Virgen de Guadalupe parece Hablando de México Probablemente encomendándose él a ella La Virgen de Guadalupe Estaba la cruz Ahí está Pedro también Para opinar sobre esta foto Pero lo que yo también veo antes de que pase a Pedro La verdad que Pedro Castillo hace todo lo posible por mantener una cara donde no se le mueven los músculos Por lo menos Aníbal Torres tiene una actitud Poker Face De derrotado, ¿no? Adelante, Pedro